Música 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 Bueno ya, como ven, ya pagaron las compras conmunes Música 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 La ciudad de Guadalajara ¡Para México! 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 ¡Vamos! 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 ¡Cocitumare! 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 ¡Fa tarde, culiao! ¡Pero de los tios! ¡Cocitumare! ¡Oye, perro, ¡cocitumare! ¡Oye, perro, ¡cocitumare! ¡A vos! ¡Cocitumare! ¡Of! ¡Of! ¡Ado, lo pago, ¡cocitumare! ¡Que los vea por la población! ¡Sin uniforme, les voy a sacar la cocitumare! ¡Pónganse vio nomás! ¡Se pusieron leones, los giles culiados! ¡Que los giles culiados! ¡Anda acá mismo los giles culiados! ¡Anda chupando el pico a Piñera! ¡Bastardos culiados! ¡Ay, mija! ¡Aquí va, pues! ¡Venga, los giles culiados! ¡Venga, los giles culiados! ¡Eh, te bajamos por los picos, hijo de la perra! ¡E tu, Ricardo, perro culiado! ¡Sancho y la coche de tumare! ¡Hijo de la poche de tumare! ¡Va, pues! ¡Va a correr el plomo, hijos de la perra! ¡Va a correr el plomo, hijos de la perra! ¡Va a correr el plomo, hijos de la perra! ¡Va a correr el plomo, hijos de la perra! ¡Va, pues! ¡Va, muy weón! ¡Perros chucitumare! ¡Que le odio el plomo, hijos de la perra! mira abajo está disparando con pistola con pistola grábalo mira Juan está con la pistola mira mira Maricoco chichitinare no ten cuidado que está con la pistola con chichitinare mira ahí va hijo de la weona con cuidado que puede disparar